Desde un colegio infantil a un centro de salud, pasando por la olvidada comandancia de la Guardia Civil en Ceuta, son el objeto de las enmiendas pensadas para Ceuta y presentadas por los socialistas a los presupuestos generales del Estado, ordenadas por prioridad, empezando por lo más importante, un colegio de educación primaria. Los presupuestos generales del Estado se han presentado y no aparece ni un solo céntimo para la construcción de un nuevo colegio. Y si la educación es la primera necesidad, el empleo es sin duda la segunda. Incremento de la dotación presupuestaria para gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. La tercera propuesta pasa por construir un nuevo centro de salud en Benítez. Que descongestione la presión asistencial en la zona 2. Y no es el único proyecto olvidado por el Gobierno. También la nueva sede de la Comandancia General de la Guardia Civil ha pasado al olvido. Y ha llegado el Partido Popular y lo ha hecho desaparecer.